Ok campeones, vamos con este día 7 a hacer 5 carreras con los 5 siguientes tickets que tengo, ok? Felicidades a todo el que lo logró y al que no, bueno, ánimo señores Esta es la mega mezcla que les comentaba antes de terminar el video anterior, si? Vamos a ver, vamos a ver como me va No me encuentro en el lugar de siempre, así que tal vez escuchen el ruido completamente diferente a la grabación Lo importante es el video, lo importante es el video, si? Al final del campo de prueba ha llegado, pilotos preparados, adelante No, me quedé sin las zonas de nitro, así que no me fue tan bien Vamos a intentar una vez más No me quedé sin algo Se le van dos Se le van dos Se le van dos Ok, logrado pues Bueno, al menos he quedado de segundo Esos son muchos puntos del festival Para mí Ves, te dije que el detective Tyler lo aclaría todo Ahora no tenemos nada de qué preocuparnos Probablemente que él esté viniendo ya para aquí Vamos a ver Vamos a ver qué sucede de aquí en adelante Ok, tengo que haber hecho una gran cantidad De créditos para poder tratar A aumentar mi PR, señoras y señores Vamos a ver Voy a comenzar por aquí 838 No voy a reconstruir esto Vamos a seguir instalando piezas para ver Bueno, ya de aquí en adelante quedan solamente 6 puntos Para seguir en todo esto Vamos a ver algo acá Yo creo que aquí podemos aumentar bastante el PR Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, 844 Pequeña pausa y vuelvo Campeones, mientras que se está terminando el desafío Les voy a mostrar Porque en realidad voy a tener que grabar en un lugar Donde hay bastante naturaleza Pero es un lugar bastante bonito Les voy a mostrar algo Creo que aquí se ve el nombre Quiero compartírselo, ¿no? Quiero compartirle una pequeña experiencia Sobre algo Ya entiendo por qué hay personas Que regularmente pueden lograr hacer un desafío Sin ningún problema Esto es un risoro Ahorita les voy a mostrar más adelante Porque tienen suficiente tiempo Las pocas veces que yo he jugado un desafío Lo hago mientras que trabajo En lo que es mi momento de trabajo diario Y la verdad es que no puedo estar tan atento regularmente a todo Como lo he hecho en esta ocasión Ahorita les sigo conversando más campeones Vamos a continuar Ya tengo 5 siguientes 5 tickets para jugar No voy a hablar mucho Solamente vamos a jugar ¿Sí? Ya que Como van a ver Hoy tengo Como vieron en el video Me encuentro en un lugar Disfrutando un par de días libre Así que vamos a ver ¿Qué hacemos de bueno? Aquí vamos a esperar no fallar ninguna carrera ¿Vale? Nos fue muy mal en la mega mezcla Hay que tratar de buscar algo de crédito Porque en realidad no tengo nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y ya está. Ok, creo que por aquí cerca hay un show. Esperemos que no se escute mucho. Vamos adelantando. Vamos gente, no es necesario. Han arrestado a ese tío, dice. Ok. Vamos a ver si recogimos algo de crédito para subir un poco el PR, ¿vale? Vamos aquí para ver si con esto podemos... Wow, necesito 1.102. No importa, vamos por la siguiente carrera. Telégrafo, utiliza un telégrafo. Ok, ahí vamos avanzando. Vamos avanzando. Casi me quedo. Ok. Tengo 1.500. Y creo que instalar esas dos piezas cuesta 1.102. Sube un punto, por favor. Gracias. Ok, estoy a un solo punto de lograr el PR necesario. Vamos a hacer estas tres carreras que me quedan. Y ya no sería nada lo que me va a quedar para terminar este desafío sin gastar un lingote de oro, campeones. Ok, vamos a hacer esto. Una pieza, así como ya, güey. Bueno, ahí tiene como tres piezas ahí en quiebro, güey. Último desafío de chip. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok El Centenario gana una vez más, ¡claro que sí! A ver, a ver, a ver, a ver... Y traté de utilizar el POS S y el Centenario gana Eso es fácil, nomás tienes que decirme y yo te digo cómo es Ok, ahí está, ahí está el PR, campeones, ya, 8.4 C de PR Voy a intentar, que en el tiempo que me hace falta, instalar las piezas para reconstruir las que pueda Miren, aquí puedo reconstruir, acá también puedo reconstruir Y aquí también puedo reconstruir, pero necesito crédito Y yo sé dónde buscarlo Así que vamos a terminar con estos tickets para que lo que me haga falta no sea casi nada Yo estoy loco, no me hagas caso Ok, vamos a ver si podemos vencer el tiempo récord, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasó? Ok, solo un ticket más Y de ahí me van a hacer falta solo tres carreras campeones Así que puedo jactarme y decir Que he completado este desafío sin ningún lingote de oro Que eso es lo mejor que puede haber sucedido en una máquina como esta Vamos a ver si de repente me toca la misma suerte con el veneno, ¿no? De verdad que sí Esto es prueba de que sí se puede hacer Ok, esta carrera no es nada difícil Creo que lo más complicado era la magamista Creo que hay unos competidores que van a desaparecer de mi mapa En unos minutos A ver, cinco, cuatro, dos, dos, uno Desapareció Ok, campeones Y con esto terminamos los tickets restantes Voy a esperar Recolectar Solamente un par de tickets Voy a buscar crédito Yo sé dónde conseguirlo Ok Ok, aquí vamos a perseguir a los responsables de todo lo que ha estado sucediendo Ok Vamos a ver Vamos a terminar aquí Voy a hacer una pequeña pausa Aquí no termina el video Porque en realidad quiero terminar De todas las carreras que me hacen falta Me quedan exactamente una Ok Las otras dos las voy a dejar para el final del desafío Así que ánimo campeones Que sí se puede Sí se pudo Ya tengo el PR de 846 Pero tengo un montón de cosas que instalar Pausa y vengo campeones No les voy a hablar mucho porque Yo sufro de miedo escénico Yo regularmente no hago esto Pero es bueno compartir lo que uno hace De vez en cuando campeones Hay que disfrutar de un poquito de la vida ¿Ustedes se acuerdan de ella? Mi mamá ¿Qué hace? ¿Qué graba? Buenos días Digan buenos días campeones Las personas que van caminando al frente Es la pareja de mi hermano Su hija Y mi hermano Yo creo que en sus países Tienen que existir algo que se llama Decameron Este lugar se llama Playa Blanca Es muy similar No sea Confírmeme para ver Y me dicen Vamos a seguir grabando Vamos a seguir grabando Esto no es parte del desafío Pero no importa Oigan de verdad Sí En serio Como les comentaba Me he dado cuenta Que tener tiempo libre Porque yo estoy de vacaciones Son los que yo no les he dicho Me han facilitado las cosas A tal punto De que no he tenido que esforzarme Casi nada Ahorita Ok Parece un puente de Black Ridge ¿No creen? ¿Ah? Ah, las aves Ah, miren Qué bonito Bueno, está en el cautiverio Pero bueno Igual Son para tratar Miren esta belleza Ok Esto aquí Se le llama Tucanes Wow Y hasta poza Y todo El poza Para que lo vean Hay dos Son ejemplares Muy bonitos En realidad Creo que vamos a continuar Por acá Ah, wow No sé si en sus Bueno Yo creo que casi En los mayores países Existen los mismos animales Estos son guacamayas Vamos a tratar De ver si las puedo Enfocar desde aquí Más o menos Vamos a dar la vuelta Para ver si los pobres De acá Ok Aquí sí se ve Un poquito mejor Creo A ver Sí Wow Qué belleza Qué lindura en realidad Creo que para acá Hay más Más Aves Pero después Le vendremos A echar un ojo Alguien me vio en el espejo No me vieron No me vieron ¿Verdad? No me vieron ¿Verdad? Sí También es que lo están esperando También es que lo están esperando Buenos días Buenos días Vienen de pasadilla ¿Verdad? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Acompañé Por acá ¿Visten la leconda? No ¿Visten el rojo? Ajá Y el mozo 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 Buenos días Ok Aquí viene la mejor parte De todo Lo que se puede comer Señoras y señores Señoras y señores Ok Al parecer Nos tienen Un lugar Un poquito Diferente A donde está Todo el mundo Vamos a ver Ok Gracias Y bueno Campeones Vamos con un pedacito De los saludos Que tenemos Para que todos Podamos salir En el video Quiero pedirle Una pequeña disculpa En el video anterior Cuando yo giro La pantalla De esta forma Como ustedes La están viendo Aquí Así ya se giró Hay unos lados Negros A la izquierda De la derecha Casi siempre Trato de colocarle Una imagen Para Que no se vea Tan feo eso Porque en realidad Esos dos Esos dos Pedazos negros Como que se ven Medio extraños Pero se me pasó Lo publicé Así y ya ni modo Lo bueno Es que no fue Nada tan malo Ok Vamos a ver Vamos a ver Miguel Ángel Hernández 143 Ok Me está hablando NBA móvil En realidad Campeón Si alguien Si se lo vi jugándolo Alguien Pero te soy sincero No soy muy amante De los videojuegos De deporte No es que no haga deporte Me gusta mucho el fútbol Y el béisbol Pero no sé Puedo intentar Puedo intentar probarlo Ok Vamos a escribirle Algo aquí Vamos a escribirle Solo esto Ok A ver Por aquí Alguien más Ok Hola Junior Es un gusto Poder hablarle Mi nombre es Logan Y hace poco He empezado a seguir Tu canal Tengo una duda Si me lo podrías resolver Hace poco Conseguí el Nissan Skyline GTR 34 En los cofres de oro Aunque tengo el Nissan Puede hacer Aún así El evento del coche Ok Si Muchas gracias No no tienes por qué Disculparte Logan Bienvenido campeón Mira La verdad es que Lo que he aprendido En el juego Durante todo este tiempo Es que si Hiciste el desafío Una vez y lo lograste Ya no lo puedes volver a hacer Obviamente Tú no has hecho el desafío Si no lo has hecho En el momento En el que El Nissan GTR 34 Está en la lista De los coches repetibles Pero tiene que ser el primero Algo que en estos días Alguien me estaba preguntando Miren El primer auto Que se va a repetir Déjenme ver si lo puedo ver aquí Deme un momentito Rapidito A ver A ver Carga No te quedes No te quedes No te quedes Deme un momento Wow Está bastante quedado Esto acá El primer auto De la lista De los coches repetibles Es el Time a Taxi De Hot Wheel ¿Qué quiere decir eso? Si ninguno de ustedes Tiene ese auto Que es una versión De Hot Wheel Es un auto muy bonito Muy bueno No es súper rápido Pero es bastante bueno Porque recuerden Que todos los autos Se tienen que desbloquear Para aumentar El nivel mecánico Ese es el primer auto Que les va a tocar Si ya lo tienes Le va a tocar el Gacela Y así va bajando El MWM4 El Porsche 918 Spyder El McLaren P1 El Lamborghini Murciélago Y así vamos Pero como no lo he jugado La verdad es que Ese Nissan Skyline El VNR34 Bueno Si está en la lista El VNR34 Creo que sí Así que Si tú tienes Todos los anteriores a ese Si lo vas a poder jugar Campeón Así que bienvenido A ver ¿Cómo es? Logan Es como que si fuera Wolverine Hola Junior Te mando saludos Pero traté de hacer Todo lo posible Para ganarme el centenario Pero se me acabó El tiempo y perdí Tú eres mi campeón De nada campeón Gracias a ti Por divertirte Aquí en el canal ¿No? Kevin Ángeles Un abrazo de Perú Hasta Panamá Campeón Desde Panamá Hasta Perú Sí Desde Paraguay Ahora voy por el veneno Wow Miren ese tono Muy bien Dorado con gris Excelente Soy un sub bastante nuevo Gracias a ti Supe cómo ganar Muchos créditos en el evento Y para conseguirlo Aunque me faltan Algunos lingotes Por falta de tiempo No te preocupes campeón Poco a poco Eso se puede hacer Santiago Acevedo Bienvenido campeón A ver Que hay por aquí Otro campeón Otro campeón que pudo ganar El centenario Muy bien Hola campeón ¿Cómo estás? Quiero compartirte Mi primer auto Es el centenario Miren que bueno Es su primer auto Me siento muy feliz Y pues gracias a tu consejo Puedes lograrlo Con dificultades Y con unos minutos De sobra Pero lo logré Felicidades Uriel Huerta Bienvenido campeón Gracias por compartirme Esa felicidad Ok Ya los mensajes Que hay por aquí Es otra cosa diferente Vamos a ver algo A ver Por aquí hay algo 846 A ver A ver A ver Te quedaba un 45 minutos Wow Y tenías 4 tickets Bueno pero yo creo Que si lo logró Si 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 lo logró Si lo logró Ole Junior Lo logré ganar El auto Tuve que gastar oro Pero vale la pena Claro que si Esa es la actitud No importa El oro se puede recuperar Si Oigan Hace poco Estaba leyendo un comentario En la respuesta Que decían Que yo había Gastado mucho oro Para ganar Los desafíos Si Algunos si Otros no La verdad es que Puedo confesar Que tanto el desafío De este centenario Como el de mi amigo Federico Tuve la suerte De no gastar Ni un lingote de oro Jeremías Daniel Mancilla Felicidades campeón Vamos a ver Quien más anda Pero aquí Ah si Esto se acaba de habilitar Hace poco Planos del Porsche 1918 Spire Así que cualquiera Que lo tenga Ánimo señores Que hay que conseguir Esos planos Oigan miren Philip Zou Philip Salas Osoc Bienvenido campeón Lo bajaron a 842 Está bien A mi me lo bajaron A 843 Mi progreso Lo tengo en PR807 Él me estaba La serie se llama Aniversario Él me estaba Mostrando bastante Imágenes anteriores Pero como siempre Les digo Trato de Guardar los mensajes Para leerlos después Porque si los abro Antes de tiempo Créanme que no Los voy a poder leer Así que felicidades Philip Bienvenido A ver Who need my help Wow Ok 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 Esto es otra cosa Hosko Bersewi A ver Déjenme ver algo No Te voy a decir Que no campeón A esa A esa Vamos a ver algo Aquí Vamos a ver algo Aquí De verdad que no Te voy a apoyar Que no Creo que lo de los Sin 2 No le voy mucho Que digamos Pero es mi Es mi opinión Ok A ver Respondí otra historia Te recomiendo School Day Anime corto Oigan miren Josué Martínez Gotze Es mío Confieso que Gasté 430 Lingotes Afortunadamente Tengo mucho oro Está bien campeón Felicidades De verdad De verdad De verdad Que sí Oye miren Muchas gracias Que lindo campeón Que lindo que compartas Mi pequeño trabajo Contigo 8.39 Se nos lo entregaron De PR Creo que si se lo entregaron Porque en realidad Todos nos lo entregaron Que ha sido un PR De 8.40 Pero aquí hay un pequeño detalle En la pieza del turbo No la tienen épica Tal vez ese es el motivo Por el cual le bajaron Más el PR Pero no importa Eso se puede reconstruir Lo puedes subir Sin ningún problema Me encanta el tono Del capo Aunque yo creo que El auto no tiene El motor en la parte de adelante Lo tiene en la parte de atrás Así que muy bonito Muy bonito Te felicito campeón Ok Por fin conseguí el P1 Va a ser mi primer Wow Que cool campeón De verdad Miren Yo quisiera Miren Miren la cantidad de PR Que tiene este auto Este es el P1 El McLaren P1 Sin ajustar Yo voy en ese camino Danque Yo te voy a seguir Ok Expectativa de su realidad Dice Wow 8.67 PR Pero bueno Wow Te lo diré un PR De 8.55 Muy bien campeón Felicidades De verdad Me encanta Que lo pudieras lograr Dice Un coche más al garaje Saludo Junior Un saludo campeón A ti Gracias por estar aquí Viene Maquinón Para la actualización Muy bien campeón Felicidades De verdad Me encanta Que tengas ese auto A ver ¿Quién más está por aquí? Kurai Sugai Kotsu Y los nombres Campeón Y los nombres Logré el centenario Pero tengo una pregunta Si se consigue el veneno En el próximo desafío Dan plano el centenario No campeón O sea Ahora ojo Y oídos No hay seguridad De esos campeones En realidad No sé cuáles van a ser Los premios de la temporada O sea Del desafío Perdón Del veneno De repente puede que tengamos Alguna sorpresa Pero felicidades campeón 8.50 PR Mira que también Le pasó lo del turbo Pero tiene un buen PR Aunque puede que lo haya subido No sé No sé si de verdad Confiésanos Para ver Como campeón Te agradezco Que me lo digas Para ver A ver Xavier Paz Oye Xavier Paz También La primera vez Que creí que eras mexicano Y cuando dijiste Que eras panamayo Y que como What the fuck Oigan miren que cool Está subiendo Lo que es el Pagani Huaira Ok Le hacía falta Y aquí está Ya lo terminé Me bajaron 6 puntos de PR Oigan pero 8.49 Xavier Paz Que más quiere Que más quiere Ahí le tiene Creo que el color De fábrica Que nos dieron 8.49 PR Que más quiere Que más quiere Xavier Paz Muy buen amigo mío Está aquí hace mucho tiempo Ok Bueno Mi próximo reto veneno Ese será mío Bueno Se hizo lo que se pudo Lástima que estuve tan cerca Sin poder hacer nada más Que mirar cómo se acababa el tiempo Qué mal Ok Ah ok ok Nada más llega hasta la categoría plata Campeón Qué mal A ver Pero tú lo has hecho genial Espero que Kelly esté bien Yo probablemente me vaya a casa Después de ganar una competición Quizá me conforme con una sola carrera Bueno Intentar ganar todas las competiciones Es muy ambicioso Bueno Ese es el mensaje que aparece Si se gana la categoría plata Qué mal campeón Qué mal Ey Jason De meterle más ánimo Para la siguiente vez Sigue los consejos de los videos Farmea Trata milagrosamente Logra adquirir 120 euros Y no fue suficiente Wow Sí la verdad es que hay que tener Yo siempre he dicho 180 mínimo Que son 10 carreras extra Que puedes hacer Yo sé que vas a poder Con el veneno Yo sé que voy a poder ver Tu imagen Jason Arena Por favor no te rindas Y ánimo campeón Que yo sé que tú puedes A ver bro Entramos de nuevo Cinco mil Wow Pero miren Miren esa belleza Miren esa lindura Ese Ferrari La Ferrari Saúl Andrés Fue la persona Que en la temporada pasada Tenía Más Speedpoint Que todo el mundo Así que Saúl Espero verte esta vez Con esa belleza Tú debes de llegar al top De los 100 primeros Sin ningún problema ¿Sí? Qué bueno que no pasó el día Saúl Andrés Felicidades Campeón Me alegra también Oye Saúl Yo creo que Saúl logró El No me lo mandó Para ver Ajá Ok Miren Aquí él estaba De número 40 ¿Ve? Qué bueno Felicidades 5.830 No No me mandaste el auto Saúl Yo imagino que sí lo tiene que haber logrado Pero bueno Qué mal que no logró Ok Una pregunta Este es permanente Lobo Knicks Es permanente Me lo gané a las 11.50 De la noche Ahora México Vamos a ver el tuyo Campeón 8.430 Miren Se lo dieron con mi hijo PR Que el mío Así que Aquí está mi centenario Y este mi PR 8.4 Ah miren Qué bueno Él tenía tres piezas Lo que era el motor En la caja de cambio Y el SUV En épico Y por eso pudo llegar A lo que era el PR Bueno Iba por 8.42 Era con 8.46 Pero sí lo logró Porque se lo dieron En 8.43 Así que Lobo Knicks Felicidades Campeón también Gracias por estar aquí Ok Me faltan cuatro Oigan miren Aquí está el señor Medio Pollo Qué lo que es Medio Pollo Él es de aquí de Panamá Y quiero que conozcan Que él es muy muy amigo Del señor Bandini Y aquí él me estaba mostrando Lo que era el M5 Tú Ya ajustado Perdón Miren que puede llegar Regularmente a un PR De 9.71 Pero ajustado Puede subir hasta 1014 Y eso que sube Solamente a 1014 Por el hecho de que El ama Es nivel 11 En el nivel de mecánico Es arriba Donde ve el engranaje Blanco Con el borde Eso parece como Verde o celeste No sé Qué color lo ve usted Y puede llegar Miren Muy buena decoración Se ve muy cool En realidad Él también logró Lo del Centenario Lo se lo dieron En 8.41 Miren que La única pieza Que le pasó Le faltó Pasora épica Fue la del Nitro Pero felicidades Yermo De verdad En serio Y estoy esperando Tus speed point Y estoy esperando Tu temporada online Señor medio pollo A ver A ver A ver Qué hay por aquí Ricardo Palacio Bien Vaya Bien hecho Te has ganado Uno Diseño fantástico Miren Wow 7 7 7 5 Ah no Ok Ricardo Palacio ¿Lo lograste? ¿Sí? ¿Lo pudiste lograr? Espero que sí Lo pudieras lograr Campeón No me lo compartiste Pero bueno Ahí está ¿No? A ver A ver A ver A ver Guerrero Angola A ver Dice Un BMW M5 Contra un Ferrari La Ferrari Ah miren Le ganó Oye Te pusiste Nitship No logré El centenario Qué mal Campeón No te rindas Guerrero Angola A Danilson Para ver Para ver Ah miren Qué cool Esto es un Demon Si no me equivoco Oye un saludo Hasta Bolivia De Panamá Campeón Un abrazo No te desanimes Pero miren Qué cool Le ganaste aún La Ferrari Aunque la no estaba ajustado Igual Aunque ese auto No esté ajustado Eso es un monstruo ¿Verdad? Pero me alegra Que lo pudieras lograr Campeón A ver ¿Quién más Encontramos por aquí? Oye Este Campeón Bueno sí Yo estaba hablando Con él hace poco Ajá Ajá Sí Esto fue hace un momento Ok Vamos a ver algo por aquí Conseguieron Me bajaron mucho el PR No No te preocupes A todos nos sucede Campeón Aunque el motivo De que no tuvieras El PR suficiente Es que la pieza O sea Que no te dejaran Con un PR más alto La pieza Tanto de la llanta Como del nitro Tiene que estar en épica Mínimo Para que el PR Se mantenga un poquito Así que Diego Un abrazo Campeón Gracias por estar aquí Mi amigo Gerson ¿Este es un video? ¿No? Qué cool Vamos a darle un poquito De volumen Felicidades campeón Qué cool el video Gracias por hacer Ese pequeño video Oigan miren 871 de PR Y si se lo entregaron Así miren Ok miren Aquí hay algo Bastante especial Tanto el motor Como el Bueno es que en realidad Casi todas las piezas Están casi al máximo Me hubiera encantado Ver qué cantidad De piezas tenía Al final pude Pude conseguir Las dos piezas De la transmisión Y subí un PR más Y así mismo Me lo entregaron Evento logrado Qué bueno Miren qué cool Así miren Si observan aquí La pieza de la transmisión Tiene Cuatro estrellas Y él logró subir Las cinco Pero ya todas las demás Tenían cinco estrellas Qué bueno miren El Pipo Ey Pipo Esa es una muy popular Pero la parte norte De mi país Felicidades Gerson Gracias por estar aquí Gerson George Torres Sí George Torres Creo que se pronuncia Tu nombre campeón Felicidades por lograrlo También A ver Anderson Gómez 7 73.60 Ok Se me lengua la traba Ok dice Pero gasté mil de oro En el último desafío Comprándote Que no te preocupes Campeón Vale la pena Miren Comprar un auto En el Black Market O en el mercado negro Cuesta mucho más Que ganarlo Un desafío Si tráanme que sí Miren A pesar de que El Tinub Se lo entregaron Con un PR De 8.39 El PR necesario Era 8.46 Hay muchas cosas Interesantes Que mostrar El motor Solamente tiene Cuatro estrellas Las llantas Solo tienen Cuatro estrellas El Turbo Y el Nitro Nunca pasaron a épica Todo eso influye Para que bajen el PR Esas piezas Tienen que estar Mínimos en épica Y tratar de subirle Una estrella Para que puedan Entregárselo Como amigo George Torres Pero felicidades Campeón Me alegra que aunque Gastaras esa cantidad De lingorte Los pudieras conseguir A ver Facundo Penarol 8.44 Miren A pesar Bueno Puede ser que le instaló Alguna pieza Puede ser que sí Porque la transmisión No tiene pieza Así que Quiere decir que Que motivo por el cual Como ya instaló Las piezas que tenía Posiblemente Lo subió un poquito De PR Pero felicidades Facundo De verdad Muy bien Me encanta Un saludo de Uruguay Que bueno Campeón Estamos bastante lejos Pero a la vez Están cerca Por medio del juego Campeón Facu Peñarol Un abrazo Campeón Felicidades De verdad Por conseguirlo Hola Mi hermano Está con su pulsando Puedes dar Guau Campeón Campeón A ver A ver A ver A ver A ver Edison Rui Colin Campeón Tienes una hermana Muy simpática De verdad Que será tu hermana Vamos a darle Like a la foto A ver A ver A ver Ok Kurenai Mike Cuffin Ok Creo que es esto Si no me equivoco Ustedes Disculpen Que yo estoy viendo esto Que esto no tiene nada Que ver con el Con el desafío Pero me da un poco De curiosidad ¿No? Campeón Tienes una hermana Muy simpática Muy bonita De verdad Que sí Claro que sí Ya le dimos like Tanto aquí Como allá Así que todos los que estén aquí Por favor No vayan a estar escribiéndole Cosas a la joven ¿Sí? Denle like a la foto Búsquenla en su cuenta De esta su cuenta ¿Ok? Edison Yuri A ver Edison Ryui Colin A ver Campeón Bueno No tengo imagen del centenario Espero que lo pudieras lograr A ver Ignacio Palacio Maliani Ahí está la belleza En mi garaje Bienvenido Campeón Gracias Yo creo que este sí lo había visto Así que Che boludo Vamos por ese veneno No pude conseguir el centenario Qué mal Campeón Qué mal Pero no te desanimes No te desanimes Yo sé que tú puedes A ver Siubi Hey Bienvenido Campeón Yo sé que tienes tiempo De estar por aquí Ah miren 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 Quién logró el centenario Ah no No tengo imagen Qué sucedió Ok Con mucho picante Había Él había publicado una imagen Sobre unas empanadas Y yo le digo Y que yo quiero ¿A cuántas las empanadas? Miren Él lo llevaba con un perro 8-8-0-9 Espero que Cristian David Pereira Lo hubieras podido conseguir Campeón Oigan Y el señor Michael Banegas Me costó las últimas carreras Pero ahí está Lo tenía en 8-4-7 Felicidades Campeón También Gracias por estar aquí A ver Agustín Pérez Lo logré Gracias siempre por todo tu apoyo Lo conseguí sin miedo Y teniendo fe Pero Por sobre todo Sin oro Y sin borrar datos Lo de borrar datos Es un pequeño Un pequeño truco Así que felicidades Campeón De verdad Qué cool que lo pudieras conseguir Agustín Pérez Agustín también Ya es bastante antiguo Estar ahí Oigan Miren Miren Quién está por aquí Señor Federico El único hiper Con carrera repetible Es el Sonda 5 Por el momento Sí campeón Aunque el P1 También tiene carrera repetible El P1 El CCX El Guaira también En realidad Muchos tienen Carrera Ah bueno Perdón Perdón Carrera repetible No disculpa Sí Sí tienes toda razón Eduardo Germán Ayer por la pérdida Casi me rendía No quería jugar más Pero me da ánimo Que viene lo enérmico Al farmes Por ahora que sea mío Campeón una pregunta ¿Vas a subir? Claro que sí Discúlpame Pero aquí estamos en eso Aquí estamos en eso Ezequiel Delu Ok Campeones Miren Les quería comentar algo ya Porque ya vamos a terminar Casi Vamos a hacer la pausa Perdón Porque ya en realidad Se me está haciendo un poco largo Y no quiero que lo ya sea Tan tan largo Césped de Juanca Felicidades Campeón Miren Miren ese tono Completo pues Otro al garaje Wow Es un color como tornasol Vamos a hacer lo que es Un pequeño Un pequeño concurso Ok vale Para el veneno Y Sobre eso les voy a hablar Vamos a hablarles aquí Rapito Miren Quiero mostrarles a alguien Vamos a hacerlo aquí un momento Quiero mostrarles a alguien Por aquí Este señor que ven aquí Él se llama A ver a ver Él me dijo su nombre Javier Javier Sequeira Pues Pura vida Pura vida Casi te digo Parce A ver Javier Fue una persona Que yo quise elegir Para poder ayudarlo A Uy Creo que Por aquí algo Quise ofrecerle Mi ayuda Porque en verdad Miren Él hizo algo muy bonito Por mí Él De una u otra forma Fue la primera persona Que me escribió aquí en YouTube Sobre Felicitarme sobre mi cumpleaños Yo en verdad No lo había dicho El cumpleaños Para todo aquel Que esté ahorita mismo Viendo este video Por primera vez Fue el 7 de mayo Ya pasó Pero no importa Yo siempre he dicho Que cualquier día Es especial campeones Si ustedes quieren Regalarle algo A un familiar de ustedes A un amigo A su pareja A quien sea Ustedes pueden tomar Cualquier día campeones Y hacerlo especial No tienen que esperar Que sea navidad Ni aniversario Ni cumpleaños Recuerden que Las cosas bonitas Hay que darlas en vida Porque lastimosamente No sabemos En qué momento No estamos en la vida Y bueno Si nos vamos La verdad Que tratar de hacer algo Después de que una persona Físicamente Ya no existe en el mundo Es imposible Y la verdad Es que miren Que él vi un video Bastante antiguo Del Era McLaren F1 LM Si no me equivoco Ustedes disculpen Si se me enredan Los cables Todo lo que estoy pensando Que quiero decirles Y hacer Y ahí yo había hablado Sobre mi cumpleaños En verdad Así lo hice En aquel entonces Y él fue la primera persona Que me escribió Yo le ofrecí a él Ayudarlo a desbloquear El veneno Y él me dijo Que no Que él en realidad Lo iba a hacer Que no había problema Que no me preocupara Que gracias por la ayuda Y en verdad es bonito Es bonito Porque miren Yo lo hago Por darles el agradecimiento A ustedes De estar aquí Pero en realidad Si pudiera hacer algo más Como lo que les dije Una vez Que en realidad El día que pueda regalarles Algo de oro Lo voy a hacer Sin ningún problema Como premio Porque en realidad Esto se trata de eso Ustedes contienen algo Y yo Soy parte de sus días Viendo ustedes Ven los videos Y yo se los agradezco Un montón Y haciendo todo Lo que ustedes saben hacer Ya sea Dándole like Viendo los videos Haciendo comentarios Lo que ustedes quieran hacer Suscribirse Lo que sea Todos bienvenidos Campeones Y en verdad Es bastante bonito Que alguien Que ni siquiera me conoce Que solamente Me vea a través De unos videos Pueda recordar Algo como eso Y tomarse el tiempo De escribir Porque yo les decía Lo que ustedes escriben Para mí Es demasiado importante Campeones Sea bueno Sea malo Sea un comentario Repetitivo Lo que sea Sea para decir hola No importa Campeones Para mí es súper importante A veces no les respondo Pero créanme Que yo veo Todas las notificaciones Cada vez que me llega Cada vez que me escribo Un comentario Veo las notificaciones Aquí en mi dispositivo Y eso sucede Entonces Campeones Él me dijo que no Así que él me dijo Vamos a darle la oportunidad A alguien más Yo le digo Ok vale No hay problema Y vamos a ver Cuántos de ustedes Están pendientes De esta información Ya para terminar el video Javier Me dijo a mí Vamos a hacer una pregunta Y la pregunta Va a ser la siguiente Campeones Para ganar el concurso No tienen que responder No tienen que responder En esta imagen No Digo en este video Perdón Yo les voy a hacer Una miniatura Así como sucedió La vez pasada Donde yo voy a hacer Un pequeño video Tal vez jugando Un par de carreras De Need for Speed De repente en el Black Ridge Y ahí la miniatura La imagen va a decir Responde aquí Campeones Sigan instrucciones El que no responde En la imagen Que responde en otra Perdón En el video Disculpen Responde en otro video No va a contar Como ganador Recuerden que no deben Editar el comentario Si el comentario Está mal escrito Ortográfico No importa La respuesta Es lo importante ¿En qué año Fue creada La compañía Lamborghini Esa es la pregunta Si no me equivoco Déjenme ver De todas maneras Porque en verdad Creo que era de esa forma Déjenme solo un momento Campeones A ver Creo que fue Creo que esa era la pregunta ¿En qué año Fue creada La compañía Lamborghini Vamos a ver algo aquí A ver A ver A ver A ver Carga por favor No te quedes Se quedó Creo que si no me equivoco La pregunta Era esa exactamente Déjenme ver algo A ver Sí Ok Deme un momento ¿En qué año Fue creada? Porque en realidad Es como decía Javier Si ustedes son Fanáticos De los Lambo Deben de saber Esa pregunta Esa respuesta A ver A ver A ver A ver A ver Uy Se me perdió ¿En serio? A ver A ver A ver ¿Dónde está? En serio Se me va a extraviar Esto No puede ser posible Uy En serio No está Lo que Lo que estoy buscando Ok Puede ser Que esté más arriba Deme un solo Un momento Uy Qué mal En serio No No va a leer Ok Si no me equivoco Esa era la pregunta Campeones ¿En qué año Fue creada? Les voy a O sea Esa es una pequeña pista Para que comiencen A investigar ¿Sí? ¿En qué año Fue creada La compañía Lamborghini? Así que Recuerden Y sigan instrucciones Ah sí Aquí está Aquí está Aquí está Ajá 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 Ok Perdón ¿En qué O en qué año Se fundó La marca Lamborghini Disculpen ¿En qué año Se fundó La marca Lamborghini? Escuchen la pregunta ¿En qué año Se fundó La marca Lamborghini? Esa va a ser La pregunta Para que Alguien Que sea Android Campeones Pueda Tener Pueda yo Tener la oportunidad No ustedes Yo tener la oportunidad De ayudarles A desbloquear Un auto Como este Que es Un auto especial De esta actualización ¿Sí? Así que bueno Campeones ¿En qué año Fue creada Fue fundada La marca Lamborghini Perdón Creada Creo que Bueno Javier escribió ¿En qué año Se fundó La marca? Y él Me mandó Una imagen Donde Inclusive Decía el año Así que Ustedes Tienen que saber Que Yo cuando Tenga la respuesta Se la voy a mostrar Igual en el video Y si la respondieron Bien Y si no Será Para la próxima Campeones Así que Campeones Se les quiere Un mundo Gracias siempre Por todo su apoyo Gracias por estar por aquí Yo sé que todavía Faltan muchos Por mostrar su auto Si lo voy a hacer Un abrazo No se rindan Ánimos Campeones Gracias nuevamente No me voy a cansar De decírselo todo el tiempo Saludos Campeones ¡Gracias!